Vamos a enseñarnos esta cumbia al público como le gusta El tema que nos dice una versión correcta, mentada, remasterizada Las palomitas de maíz Vamos a mirar Allá Venga la cumbia Échale el sabor Allá Cumbia Ajá Esta noche me dejando el pancito Allá Díselo, me gusta caminar Me gusta correr Un saludo Atención Pa' mis suegros El señor Hoy nos acompaña mi compadre pancito Con la rola De red del cielo Destróye Hoy y siempre con Destróye El viajado del pancito y su suegros Leonel ¿Oral? Sí, señor Destróye Destróye La pesadilla de los labores Destróye Buena Vamos a mirar Oye, qué sabor Y dices Parfaboso Es el sabroso Sólo de Pachuca y tal Hoy Oye, siempre con Destróye Que me diga la voz Y gracias Adiós Esto se llama Las palomitas De maíz Vamos a bailar con la cumbia Buena Ahí nos acompaña Las hijas y la lita Les viejas de Melo TV Adiós Cuéntense para los domines Juárez Allí en los domines Nantes Toda la banda de la veinte Ese mala cara Mi compadre El huevo Echema Ese moto El pepe El famoso grito Echalete Toda la banda de la veinte Oye, siempre con quién Adiós Destróye Vamos a bailar Dice Miguel Amor Y mi compadre DJ Montalvo Vayan a empezar para el barrio El barrio del Taigur Unos barrios pequeños El pequeño del Carmen Ya rifando y controlado Mi compadre Adiós Llegaron Los únicos auténticos originales Primos del silencio De ahí el golpe niño El tuvalín La pequeña diarita Ego y macho Asa Oh Pirata El famoso pancho Mi hija Ándele ya que lo invitan Ándele Mir La pequeña Astrid La famosa Peque Desde el pequeño Perú Perú de mis amores Allí en Progreso De Obregón Hidalgo Ese panchito Mi hija Adiós Destróye Vamos a bailar Dice Adiós Ajá Esta noche Con bastante cariño Con bastante respeto Para su mamá Para su mamá De los Tájera Adiós Y dice Pausa Dice Primos del silencio Lleguidos un inciente La cuarta La cuarta Toda la brita ¿Con quién? Adiós Destróye El destructor del barrio Échale Échale esa voz Súbala señora Cris Hernández Hoy nos acompaña En las casitas sorables El famoso mamameluco viejado Ajá Y está bailando la flaquita Ahí va Échale esa voz Pequeño del sabor Toda la banda de San José De PNT Adictos enferrados Aquí es Debo Y el saludo se va Para San Pablo Y Snackera Y su sonido Oye con la voz Perrona Y DJ Quique Orenación Splinter Hidalgo Hidalgo Y bailador el famoso Asha Y sabor y voz Puro barrio creativo Xochisalcha Vamos a bailar Pancito Hoy que ve Tocando su cumpleaños Adiós Oye como dices Oye iniciamos Aquí en Botibagni Adiós Ya está bailando La flaquita y Pancito Adiós Somos el famoso Alberto Y el saludo El marihuana Para la familia Toda la raza de Claudillos Y sus ojos Allí en el Kevin Oye Ahí nos acompaña Francisco Ángeles Para Anaboso Hidalgo Oscar Pérez Hoy Allá Deje con todo el barrio Por los barrios San Antonio Por los pequeños Alcalde Pocos a los locos Pechis Infantil controlador Hoy Vamos allá Ándale ranita Cumbia El destructor del barrio De 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 De